hola en esta oportunidad quiero cantar dos canciones que salen con la misma secuencia de acordes para que tú puedas ver cómo son los acordes y que puedas cantar estas canciones también la secuencia base de las dos canciones bueno las dos canciones son entrega total y el reloj las dos canciones son muy bonitas y salen afortunadamente con la misma secuencia que son re mayor si menor mi menor y la séptima entonces esas son las secuencias base de ambas canciones claro que en cierto momento pues cada canción lleva su propia secuencia individual pero la base es la misma de las dos canciones y ahorita quiero en este momento quiero cantar las dos canciones para que tú veas cómo cómo son los acordes a ver el ritmo se le conoce como tropical aunque no sé realmente si ese es el nombre técnico también le puedes sacar los bajos verdad acá aquí esta vez ya no soporto la terrible soledad yo no te pongo condición harás conmigo lo que quieras bien o mal llévame de ser posible hasta la misma eternidad donde perdure nuestro amor porque tú eres toda mi felicidad llévame si quieres hasta el fondo del dolor hazlo como quieras por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total no con un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal no con un beso nada más no con un beso nada más no con un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal o sea por mar reloj no marques las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor reloj detén tu camino porque mi vida se apaga ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada detén el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca reloj detén tu camino porque mi vida se acaba ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada detén el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca para que nunca amanezca para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Pero esa es la secuencia Gracias por tu atención Y nos vemos en la próxima Hasta luego